Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en las inmediaciones del río Cauca, específicamente en el municipio de Venecia, en el corregimiento de Bolombolo. Muchos hemos pasado por acá cuando vamos a hacer suroeste enriqueño desde Medellín, pero quizás no nos hemos detenido a observar este pueblo. Hoy lo vamos a estar recorriendo. ¡Acompáñenme! Bolombolo, un pequeño rincón en Antioquia, vio su desarrollo principalmente gracias a la inauguración de su estación de tren a principios del siglo XX. Este acontecimiento permitió la conexión con otras localidades y agilizó el transporte de bienes y personas, convirtiendo la estación en un punto de actividad comercial y social. Durante décadas, el tren fue el latido vital de Bolombolo, transportando cosechas, minerales y pasajeros. Sin embargo, con el tiempo, el transporte por carretera ganó popularidad, marcando un cambio en la importancia del tren. Finalmente, en algún momento del siglo XXI, el último tren pasó por la estación de Bolombolo, simbolizando el fin de una era. La estación del tren quedó en desuso, pero el pueblo ha seguido su desarrollo adaptándose a nuevas realidades en el transporte y la economía. En el año 2021, la estación ha sido renovada y así luce actualmente. En el apacible parque principal, se pueden apreciar vestigios de los rieles que una vez fueron el alma del ferrocarril, recordando a los visitantes la importancia que tuvo este medio de transporte en la historia de Bolombolo. La vida fluye a un ritmo tranquilo en este espacio, ofreciendo un lugar para la reflexión y el descanso. La iglesia local, al igual que el resto del pueblo, mantiene su sencillez y su lugar en la comunidad. Es un recordatorio de la historia y la cultura de Bolombolo, sin destacar por ostentación, pero apreciada por su papel en la vida cotidiana de los habitantes de este encantador rincón. Caminando por las calles de Bolombolo, podemos encontrar algunos tramos de los rieles. Muchos otros se han desaparecido debido a las constantes crecientes del río Cauca, que bordea la zona. Sin embargo, no podemos olvidar lo que este grato recuerdo ha significado para sus habitantes. Entre 1926 a 1927, León de Greif halló inspiración en Bolombolo, reformando su poesía y dejando un legado en la literatura colombiana. La estación Bolombolo, renovada, lleva su nombre y es un espacio cultural para los jóvenes que ofrece diversas actividades. En marzo de 2022, comenzaron las obras del Corredor Ferrio Turístico, un proyecto respaldado por el gobierno nacional con una inversión de aproximadamente 4 mil millones de pesos. Este proyecto tiene como objetivo crear un circuito turístico de 7 kilómetros, desde el puente de Bolombolo hasta Bocas de Sinifaná, pasando por la antigua estación de tren en remodelación. Con estas obras, Bolombolo busca fortalecer su posición como un destino turístico en el suroeste antioqueño, ofreciendo oportunidades para el turismo sostenible, además como el senderismo y el ciclismo de montaña. Bolombolo, ubicado a orillas del río Cauca, lo hace de gran relevancia geográfica y económica. El río Cauca es uno de los ríos más importantes de Colombia, con una longitud de aproximadamente 1.400 kilómetros. La ubicación de este pueblo en el río Cauca le brinda acceso a una importante vía de transporte fluvial, lo que ha sido históricamente esencial para el comercio y la movilidad de mercancías en la región. Hoy en día, la economía de Bolombolo prospera gracias a la presencia de numerosos restaurantes y tiendas a lo largo de la vía, que buscan ofrecer opciones accesibles y atractivas para quienes transitan por la zona. Estos negocios reflejan la vitalidad económica de Bolombolo, ya que gran parte de su actividad se centra en atender a los viajeros que pasan por la localidad, convirtiéndola en un lugar dinámico y acogedor en su papel de punto de conexión del suroeste antioqueño y el departamento del Chocó. Además, cuenta con diversas líneas de autobuses que lo convierten en un importante destino de paso en la zona. Y desde acá, desde la iglesia, nos despedimos. Coméntanos, ¿qué te ha parecido la historia del perrocarril de Amagá? ¿Lo conocías? ¿Conoces a alguien que lo haya utilizado? Coméntanos aquí abajo y no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta luego!